Nuestro partido más complicado, más importante, quizás, al final de la Copa Portugal, pero esta eliminatoria con la Real Sociedad, por entrar a la fase de liguilla de la Conference. Acompáñame porque se viene durísimo. Hola chicos, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy, lo he dicho, cuarta ronda, luego de eliminar algo, estepe, pero tenemos a la Real Sociedad en el medio, con suplentes, con suplentes. Si bien tuvieron mejor aspecto de gol, fueron todos tiros de lejos, como es un solo tiro a puerta. El único titular fue el arquero bueno Aude, que en realidad está siendo suplente ahora porque vuelve de lesión, pero jugó Tequi de titular, jugó Pelegrino, jugó Mereiro, jugó Cruz. A ver, lo hablamos el capítulo pasado, tenemos un plantel bastante equilibrado. Si bien hay ciertos jugadores que dan una nota, como a Anta, Diogo, Pinto, realmente marcan la diferencia, pero bueno, los suplentes evidentemente están a la altura. Estaremos enfrentando a la Real, que es realmente un equipo mejor que el nuestro, básicamente, y que ha comenzado con el pie derecho su participación en la liga, ganándole 2 a 0 al Getafe. Para termos dimensión, Miquel Reballarzabal, que es el capitán, cobra 8 millones de euros. Nosotros, todo nuestro plantel cobra 8 millones de euros. Así que, bueno, básicamente, es un partido súper, súper complicado. Arrancamos jugando en casa, definimos de visitante. En el medio tenemos un partido con el Boavista, que volveremos a jugar con suplentes. Pero bueno, realmente muy, muy, muy complicado. Vamos a salir entonces con el mismo equipo que jugué el otro día. Con Gómez en el arco. Con Vegas, Stephens, Gómez y Jax. Taira, Handel, hoy Beglio. Vamos a poner como mensalas y se adelanta un poco. Muenta por un lado, Pinto por el otro día. Erkodare va a jugar como titular arriba. Realmente, tengo miedo. Tengo miedo. Vamos a salir en equilibrada, creo. Vamos a salir en casa. Tengo que ver qué pasa. Vamos a salir en positivo y vemos qué pasa. Qué pasa con este equipo de la Real, que es bastante, bastante complejo. Ahí está nuestra formación, la que vimos recién. Con Taira como capitán, obviamente. Andrés Mirra como DT, jugando con la camiseta negra. La Real se hacía con Ramiro, Lustondo, Gertruida, Lich, Benuti, Turrientes, Submendes, Stiles, Méndez, Bernechea y Zadik en punta. Tiene a Vinagre en el banco, por ejemplo. Fue el único que llegué a leer. Buena cámara esta. Realmente muy interesante el techo de la cancha del Cazapía, del Pina Manique. Donde espero que esté lleno realmente hoy. Y ambos equipos jugando con su camiseta titular. Señoras y señores, se viene la conference. Prendan velas porque esto va a ser durísimo, durísimo. No vamos a activar sonidos jugando con el bloque bajo ahí. Vamos a ver si podemos agarrar la pelotita. A ver, venimos en buena forma nosotros. Venimos con la moral por arriba. Venimos al Sporting. Yo creo que le vamos a dar batalla. No sé si le vamos a poder ganar, pero que le vamos a dar batalla a Diego. ¡Pinto, Moanta! Ah no, Moanta está desnudo. Pero lo van a revisar. Quinto gol. El partido pasado no jugó. Es decir, el quinto gol en tres partidos. ¿Hay gol de Moanta? Hay gol. Me parece que no lo van a revisar. Señoras y señores, hay gol del Cazapía. Cazapía, uno, Real Sociedad, cero. Diogo, Pinto. No, estaba en la misma línea. Y Moanta la empujó en el segundo. ¡Palo, señoras y señores! 18 minutos de partido. Cazapía se pone una cero arriba. Vamos a poner equilibrado. Y la pelota está disputada. Bueno, ahora le empieza a agarrar un poco la Real. Pero tranquilo, lo que vamos a hacer es regruparnos y volver a poner positivo. No meternos atrás. O sea, cuando la tenemos, ir, pero que no nos agarramos. Explícame lo que hace el arquero. No, vos explícame lo que hace el arquero porque yo no entiendo. No entiendo, sinceramente. Pero uno que está parado en cualquier lado. ¿El arquero se tira para el otro lado? No, 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 no. De la temporada. Tercer, cuarto partido de la temporada. Si este no es el gol de la temporada, hermano. ¡Mirá el gol que hace este enfermo! ¡Cualquiera! ¡Ganilo, por favor! Totalmente poseído de ropa. Pon el 2 a 1. Increíble el gol que nos hace. Increíble el gol que hace de Nino Vega. No tiene sentido este partido. Señores y señores, si me dejaron un like después de esto. Después de verme sufrir. Señores y señores. Dan el cazapía 2 a 1. No recordemos que no hay goles de visita. Así que, ganar es ganar, señores y señores. No vamos a llevarlo a ganar. Alejandro le está teniendo un partido bastante, bastante flojo. El centro que se viene, el rechazo. Aritz. Aritz. O Aritz. Aritz, creo. En fin. Llega al fondo. ¿Qué va a hacer? André Gómez, que todavía está cliqueado porque se mandó una. Subimente. En realidad, ni siquiera le voy a echar la culpa al arquero. Porque es una CB del Machenshin. Y ahora nos acaban de hacer otro gol falopa. Increíble. Increíble este partido. Stephens es otro partido malo que está teniendo, por cierto. Increíble el gol que nos hace, ¿no? Turrientes. Rebotan dos defensores. Bueno, pero ahí de última son rebotes, ¿me entendés? No me parece tan loco. No me parece tan loco. Sí me molestó el primero. Bueno, Mateo Pelirino. Yuri Miradiros, que se haga de abajo. Thomas Handel va a salir. Y va a entrar Teixeira, que era un poco de experiencia ahí en el medio. Y Doris Jack, porque está jugando mal. Así que va a entrar Bruno Wilson. Que es derecho. Tres cambios. Entonces, vamos a animar al equipo. Y Stiles, que va a sacar increíble este partido. Es realmente increíble. Liszt. Stiles. Cuidado, porque se viene por izquierda. El carrilero llega al fondo. Va a tirar el centro. No toca atrás. Toca atrás, pero la regala. Pelegrino, que recupera al argentino español. Que toca con Diego Pinto. Que va atrás con Teixeira. Teixeira, que la pierde en una salida más madera. Pelotazo para Zadig. Zadig, que cabecea desde afuera. Si me haces el gol. Cabeceando afuera del área, muchachos. Cierro el capítulo. Cierro el capítulo. Cierro todo. Nos vamos todos a casa. Y a la mierda. Bueno, 66, señores y señores. Vamos a contrapresionar ahora. No, no estamos bien. No, no estamos jugando mal. Audi está una tarjeta amarilla a la suspensión. Audi no. Chats. Hay dos jugadores cansados. Vamos a hacer cambios por eso, más que nada. Va a entrar Fernández. Iba a entrar Yuri, ahora sí. Pero Yuri es más bien. Con Yuri en cancha igual. Espera, espera, espera. Yuri por Diego Pinto está perfecto. Pero... En realidad, vamos a entrar con pista de van, ¿no? Vamos a tirar a Beglio de 8. Usted viene acá. Estamos con dos arriba. Los dos grandotes. Y vamos a tirar centros rápidos. Por balón parado. Y no por derecha. No vamos a doblar. Arreglaron a Napolio. Arreglaron a Napolio. Tellera también, que se tira atrás. Vamos a tirar centros. Vamos a tirar centros, básicamente. Vamos a retroceder la línea. No, vamos a adelantarnos. Creo que está bien. Presionar hacia afuera. Vamos a abrir la cancha. Abrir la cancha y tirar centros, básicamente. Muchachos. Perdón. Que viva el fútbol champán. Ponemos dos grandotes arriba. Vamos a animar al equipo. En los últimos vamos a ver si conseguimos ese gol a la Holanda contra Argentina, ¿no? Poner dos nubes altos y tirarla al área. Pero me parece que no vamos a tener absolutamente ninguna jugada más. No es... A ver. No vamos a clasificar empatando. Pero no es un mal resultado porque es un equipo que es bastante mejor que nosotros, realmente. Y que nos hizo un gol recontrolado. Refalopa. El señor Berlín le hizo seis al Derricity. Nos hizo el primer gol realmente increíble. Su fanátil manda cuatro a siete días. Bueno. Complicado. Lo que vamos a hacer es hacer Boa Vista fuera de cámara y volver para el partido de vuelta. La Real que tienen que jugar también, me imagino. Sí, señor. Con el Granada el domingo. En casa. Veremos. Veremos qué pasa, señores y señores. Nos vemos en siete días. Bueno, amigos. Varios juveniles convocados a varios equipos juveniles. Valga la redundancia. Pero eso no es lo que les quería mostrar. Echemos un jugador. Echemos un jugador. Se llama Elio Maluana. Es mozambiqueño. Creo que habíamos hablado un poquito. Tres estrellas y media potencial. Buen equilibrio, buena fuerza. Un delantero que puede jugar también por fuera. Llega del Bromley. Donde evidentemente fue un... Un Nugent. Estaba en la primera, o sea, en la selección de mozambique. Y, bueno, va a jugar en el sub-23 por ahora. Lo pidieron cedido, pero prefiero que esté acá, que juegue en el sub-23. Que siga aclimatándose. Es mozambiqueño inglés. Pero obviamente habla portugués, lo cual es una muy buena ventaja. Recordemos, también tenemos a José González. Un angoleño que va a estar llegando en enero. Es un arquero bastante interesante, la verdad. Con 17 años, el Sagrada Esperanza ha estado jugando la temporada pasada. Este año, evidentemente, en Angola no habrá empezado la liga, me imagino. Pero, bueno, va a estar llegando en enero. También, como para estar... Bueno, para seguir un poquito lo que venimos haciendo, ¿no? Después hay otros jugadores de ese estilo. Pero, bueno, ¿no? Muchos de los que ojeamos no son muy buenos. Pero eso no es lo importante. También decirles que... Y eso sí es importante. Otra vez jugamos con suplentes. Esta vez contra el Guavista. Y esta vez no salió bien. Perdimos 3-0. Pero, claramente, Joao Teixeira fue el único destacable. Ingresaron José Silva, Mar, Barro, Mendes, Matos. O sea, en segundo tiempo entraron los suplentes de los suplentes. Hoy vamos a salir con lo que serían titulares. Con Gómez en el arco. Con Vega, con Stephen, que está teniendo un mal comienzo de año, la verdad. Con Gómez, con Jadze. Taiga, Handel, Beglio. Muanta, Pinto y Arocodare. Visitamos a la Real. Sí. Real quedó suplente. Visitamos a la Real Sociedad, que viene de empatar con el Granada. Supongo que habrá puesto algunos suplentes. Me imagino, no lo sé. Pero, sí, hace cuatro cambios. Así que si me iba a lo bien, no había sido suplente la vez pasada. Pero Jarzabal claramente es titular. Así que, bueno, pone toda la carne al asador. Para, obviamente, entrar a la fase de liga de la Conference. Y, perdón si hay algo de ruido de fondo. Pero, hace calor y no voy a apagar el aire. Mil disculpas. Vamos a sacar inicial. Ahora sí, por lo menos, no se ve un techo. Buen paso adelante, la verdad. Es un paso adelante. No les voy a mentir. Bueno, señores y señores. Dos a dos el partido de liga. Y llegarse que en la primera tira al centro para Rokodare. Ay, qué cerca estuvo. Qué lindo hubiese sido. 18.000 personas para ver este partido. Ahí está nuestra esquinita, señores y señores. Ahí está la gente que se vino desde Portugal a España. Rokodare que se mete. Toca con Beglio. Bueno, arrancó fuerte el Cazapía. Quiere dar la sorpresa. Cuidado, eh. Porque Dios pinto tira al centro a Rokodare. Ahora sí. El girante, señoras y señores. Cantalo, cantalo, cantalo. Cantalo, cantalo. Cantalo, cantalo. Cantalo, 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 cantalo. Cantalo, cantalo, cantalo. Kodare. 12 minutos y el Cazapía se pone 1 a 0 arriba. Impresionante. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ya ponemos un verdadero tiempo. ¿Qué hacemos? En fin. Cuidado porque bueno, obviamente falta un montón. Nos faltaba. Una puta que me parió Otra vez Otro gol de mierda La puta madre Perdón que putee chicos Pero esto no puede ser Vamos a hacer un cambio en el primer tiempo No, increíble, realmente Ya me lo hizo El juego de miércoles este Ya me lo hizo En la final con Benfica La temporada pasó Che, Stephen está jugando mal otra vez No me van a ganar hasta de traer un central te diría Porque Wilson tampoco cuando entró Fue una maravilla No lo puedo creer Ay, Dios Bueno Dos a uno Dieron tres minutos Estamos cuatro a tres abajo en el global Increíble pero real En pocos minutos nos dan vuelta el partido Yadze que la tiene Tocas con Gómez Tiene Gómez que tampoco está haciendo un partidazo Pero lo de Stephen es realmente preocupante Handel porque había sido lo mejor el año pasado Y este año la verdad que ha empezado de manera pésima Yadze Handel La tiene el portugués mente para Beilio Beilio que la baja Hermoso Ay, que pelota que sacó el arquero Por favor Hay tiro de esquina Va a ser la última del primer tiempo 47-20 Se va a venir el centro de Diogo Pinto Va a ir Diogo Pinto Lo lanza Stephen Que estaba pero no llegaba Handel que la busca Queda en 30 segundos A ver si hay una más Handel que engancha Te tratas con Yadze Yadze que se viene Nada más No va a haber nada más Hemos estado creativos No, la verdad Pero ojo Va a entrar Aude A pesar de que está un poco cansado de los partidos Eeeh Vamos a esperar un poco Ojo partido El equipo en general Los dos centrales Preocupantes Pero bueno Vamos a esperar un poquito Vamos a esperar un poquito No nos apuremos Vamos a animar Entra Cubo por Zadik Muy raro para hacer en el entretiempo Pero bueno Puede ser Diogo Pinto Estaba con un golpe Pero está jugando bien Y no dijo nada más Así que por ahora No vamos a sacarlo Yadze Toca con Handel Hay que ir a buscarlo ahora muchachos Veilio que no puede Muanta que la tiene Ay Si señor Su fanat 4 a 4 En el global 2 a 2 el partido Por favor Machengen No me tires más al bombo No me tires más al bombo Por favor Si me ganan Que me ganen bien Por favor Nada de cosas raras Buena definición De momento Le vamos a decir A Cheatze Que suavice Entras No queremos Sorpresas Señores y señores 49 minutos De partido Y el equipo pelea André Gómez Que sale a trapa Necesitamos que los centrales Se acomoden un poquito Taira Taira No está teniendo un buen partido Creo que Me parece que el cambio es acá Vamos a meter a Eteki Recuperar un 5 Poner un 5 Que pueda rendir un poquito mejor Vamos a ver si Eteki Es el caso Diego Pinto Regala la pelota Literalmente De Eteki Tui Mendy Styles Tocó en Leish Va con Ollarsal Tocó en Vinagre Buen toqueteo De la Real Que bueno Evidentemente Es un buen equipo Bueno Muevanta presiona Recupera a Danilo Que también estamos en estado Vamos a solicitar Esas entradas también Querido Stephens Beilio Danilo Que la tiene Toca como Anta La Cobra Beilio Arrokodale Lo toca al Cazapia también Cuidado Beilio Taira Antes de salir Toca con Diego Pinto Pira Pero Handel Toca atrás Muy bien La tenemos Stephens No la regales Stephens Gracias Beilio Beilio Que frita para Arrokodale Nigeriano Arrokodale Dale, 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 dale Que linda pelota Que le pusieron Al Grandote Que se escapó Definió Divinamente bien Vamos a hacer el cambio Igual Va a entrar Este que entra El 88 Piernas frescas En la mitad De la cancha Y lo que voy a hacer Ahora Lo que voy a hacer Ahora Así se me hace Es Tuki Tuki Vamos a poner Dos muñecos Con Piernas frescas Y sin amarilla Básicamente Porque evidentemente Estábamos teniendo problemas Para marcar a los de afuera En la mitad Con un golpe Cuidado Nos queda una sola ventana Oye, cruz acá A través En realidad Y el otro cambio Que voy a poner Así Voy a poner un poco De experiencia Acá Dios Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Esta táctica La armé Esta táctica La armé En la pretemporada No se las mostré Pero bueno Básicamente Es lo que hacemos Normalmente Un 4-4-2 Bloque medio Y dos tipos Grandes arriba Nada más que La guardé Por una vez La guardé Bueno Se viene el centro Gómez que saca 3-2 Gana casa Pía 5-4 En el global Teixeira Cuidado con esa Taque No vi el gol Porque apareció un cartel Pero hay gol De la real No hay Dos centrales Por favor No se rompe En mananta Que es el mejor El equipo Bueno 75 Vamos a animar Vamos a poner positivo Los dos centrales Están teniendo un partido Pésimo Increíblemente malo Realmente Flojísimo Y regalamos la pelota Encima Se viene Portu La pelota para tu riente Cuidado porque se viene La real El centro por lo bajo Yarsawa Es que no puede Ay El tiro de esquina Para la real Se va a venir El centro de taque 5.7 Para Stephens Realmente increíble Yarsawa El que cabe Se André Gómez Saca un pelotón 5.7 Y 5.9 Los dos centrales Realmente increíble Va a venir El centro de taque Por ahora Hay alargue Pero queda tiempo Todavía Taque Berrenechea Pacheco Lo que nos hizo el juego Lo que nos hizo el juego En esta eliminatoria Realmente es para Para romper todo Es realmente Increíble 4 a 3 Pelé al equipo Dejó todo No nos alcanzó Los dos centrales Preocupantemente mal Realmente preocupantes Tengo una estrella La clavó 7 a la Slavia Increíble Preocupantemente mal Lo de los centrales Y porque lo peor Es que Los cuatro centrales 6.30 6.63 6.63 Y 6.43 Ok Bueno Perdemos Lamentablemente Perdemos Recibimos 800.000 No alcanza Para arreglar la economía La verdad Necesitábamos meternos En la fase De liga Pero bueno Lamentablemente No No nos dio El cubero Para superar Real Sociedad Y Lamentablemente Que nos vamos a quedar Afuera De la fase De Liguilla Que es Bueno Pero bueno Eh ¿Cuántos partidos se juegan? 6 partidos Veremos Ok Lo decimos Salvo algunos Manchester United Bueno Real Sociedad Salvo Los equipos Las ligas grandes Atalanta Quizás Creo que al resto Podemos ganar Lo demostramos De hecho Le ganamos a Algo Estepes Pero bueno Un hazard Este es el Aquí también Es el ticket Sí señor Eh Nada que ver Bueno ¿Cuándo nos vamos a volver A ver? Es una buena pregunta Este partido No La verdad No Veremos Si es por acá Veremos que nos toca En la copa Y si no Volveremos acá Vamos a adelantar Bastante Queda el cierre Del periodo De fichajes La verdad Que ahora Me dan ganas De traer un central Pero bueno No sé si nos va a dar La economía Para traer un central Veremos Qué pasa Gente Gracias por estar De otro lado Lamentablemente No nos alcanzó Le dimos Pelea En la Real Sociedad Tuvimos bastante Mala suerte En el sorteo Sinceramente Ha tenido mala suerte En el sorteo Bueno Por lo menos Lo saben Gente Gracias por estar De otro lado Les mando Un abrazo grande Y nos vemos En el próximo Chao 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 Chao